S-300, que son los misiles antiaéreos que estamos hablando todo el rato, que tienen una carga explosiva muy importante, de 100 kilogramos o sea que son. Esto hay que recordar a la gente que estos sistemas antiaéreos lo que hacen es estallar y lanzan una nube de metralla que golpea al avión, es decir por eso es importante, estos son muy grandes y generan una especie de onda más grande Correcto, y además apuntar también, por si la gente no lo sabe, que supongo que lo sabréis los S-300 en comparación por ejemplo con su contraparte occidental, por ejemplo los Patriots son sistemas que son muy pesados con mucha carga y por ejemplo los occidentales no se pensaron con tanta carga, ¿por qué? porque se pensaron más con hacer un misil que era muy maniobrable, muy ágil que pudiese interceptar misiles muy rápidos y el ruso en su parte en su diseño pensaron más en un misil con mucha carga de explosivo y que pudiese detonar por lo menos a 50 metros al lado del objetivo pero claro, si tú detonas 100 kilos de explosivo con mucha metralla al lado de a 50 metros ese avión va a caer sí o sí entonces el diseño es el juego de lo que antes hablábamos del Scander es el Scander, el Caliber y el Caliber el Caliber es lo mismo al final como sabemos que no son muy precisos pues no lo compensamos con mayor carga explosiva mientras que los OTAN eso es como tienen a veces un error de 5 metros pues no importa la carga porque al final va a ser mortal se lanza también S-300 por primera vez porque no los habíamos visto hasta ahora en función de ataque a tierra para que me entendáis cogen el misil el lanzador de aire a aire o sea de tierra a aire y lo que hacen es fijar con una señal de radar fijan un objetivo y lo lanzan y claro el misil intenta seguir esa señal ¿qué pasa? que el misil está concebido para detectar que tú desde el radar desde el puesto de control tú fijes una aeronave un caza enemigo y siga contra él y se lance contra él pero ¿qué pasa? en ataque a tierra tú no puedes seguir un objetivo estático entonces lo que hacen es añadir una especie de firma o meter una firma un seguimiento principal y luego de ahí si detecta una firma por ejemplo de un coche se lanza contra el coche entonces lo que hemos visto es que de repente atacaban gasolineras autopistas con S-300 y la famosa columna aquella de civiles que iban a buscar a familiares correcto es que aparte de eso yo a ver en sí yo lo estuve mirando en sí no se puede o sea se podría considerar como es un crimen de guerra pero no ellos no lo no lo hicieron a post ellos no lanzaron el misil y dijeron voy a caer aquí en la columna sino ellos seguramente marcaron algún objetivo y el misil detectó esa columna de coches y se lanzó contra los coches una putada pero no no era no era queriendo no era queriendo no porque ellos saben que eso tiene un cepo muy grande pero no lo hacían con la intención de ir a por los civiles ni ni otra cosa pero seguramente es que incluso el arma encontró tanto tanto metal que considera que eso era un objetivo claro